Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Tenis Elbow 2013 con un mod del 2019 o por ahí o no, no me acuerdo El caso es que estamos para jugar contra Estefano Sissipas jugando con Carlos Alcaraz Ya sabéis, el chavalito este que, bueno, ahora que está ya ganando más torneos y está ya el 140 y algo del mundo Pues se está volviendo todavía más famoso, ¿no? Tiene 17 años, los 18 creo que los cumple en mayo Así que empezamos ya el partido y lo empezamos, me cago en Panini del tirón Que apenas he podido agarrar bien el mando y vamos a intentar jugar un poquito estilo también Alcaraz, vámonos Gran punto ahí, ¿eh? Gran punto ahí Bueno, vamos a ello Vale, pues ya está ¿Qué quieres que te diga? Igual que metemos nosotros un punto, nos meten luego un Ace Estupendo Vale, está la dificultad en profesional, o sea, está bastante tocha Y encima le he quitado el tema del apuntado Lo cual me va a dificultad Uh, bastante, ahí está El apuntar, ¿no? Lógicamente Así que No voy a ser tan preciso que con el apuntado Y ya está Bueno, 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 30 iguales Esto está divertidete Llevamos ya dos minutos de partido Porque el tiempo lo he puesto para que simule un partido real Buen revés Buena derecha Bien, ahí angulando un poquito Y definiendo Definiendo Con nuestra derecha Es lo que tenemos que hacer Alcaraz suele definir con la derecha Tiene una gran derecha Así que Vamos a ello, ¿no? Vamos a ello Y si hay que subir a la red No tenemos miedo de subir Buena esa Uf, se nos ha quedado la bola demasiado Alejada del cuerpo Con lo cual Se nos ha quedado en la red Conclusión Venga, va, va, va Bueno, ya sabéis que este partido Puede darse lugar Va, tío Es que ¿Qué quieres que hagáis? La máquina Parte siempre con ventaja Porque la máquina Reacciona en Instantáneo ¿Sabes? O sea, si le voy a hacer un contrapié La máquina reacciona instantáneo Y el humano No Y yo menos todavía Y yo menos todavía Venga A definir con nuestra derecha Buena esa Sube la red Y... No me he llegado Alcaraz también corre bastante Pero No hemos llegado Red Venga, primer servicio Primero corta Luego se nos va Vamos Pedazo de passing Pedazo de passing De passing Venga Tenemos que Que mantener el servicio ¿Cómo he puesto esto? Por cierto Que alguno Se lo puede preguntar Un poquito Bueno, pues lo he puesto De tal forma Que sean Cinco Al mejor de cinco sets Pero Cada set Va a ser A tres juegos Buena esa Buena esa también Tío, de verdad Es que no llego Es que no llego Yo no puedo reaccionar Tan rápido, colega No puedo No puedo, tío Reaccionar tan rápido Me da tela de coraje Me da tela de coraje Ah, tío Empezamos fatal 2-0 Tío, quillo Nos ha costado más Nuestro saque Que el suyo, tío Bien Lo he dicho En red Nos sentimos cómodos Venga Va, va, va Que quiero ganar Hombre Bueno Lo he dicho ¿Quién ganaría, no? Si al final Vemos el partido Sissipas y Alcaraz Tienen para encontrarse Que ganar Que ganar Sus dos Primeros enfrentamientos Yo creo que ambos Lo tienen más o menos Fácil para ganarlo Así que creo que Es muy probable Es muy probable Que ambos jugadores Se encuentren Sobre todo Es muy probable Que Al Globo Se nos ha ido Que Sissipas Gane a esos dos Si acaso Lo que más problemas Podría tener Es Alcaraz No creo que tenga Problemas en primera ronda Y en segunda Yo diría que tampoco Pero Pero bueno Al final Son partidos Al final Son partidos Son enfrentamientos Y mira Mira Galmon Fields Que lleva ya Un tiempo sin ganar No sé tampoco Contra quién Jugará En este Open Pero Pero que me está pegando Una paliza Ha terminado ya El primer set Así que Ok Diez minutillos El primer set Bien Venga va Quince 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 Venga Buenísima Porque mi saque Había sido muy malo Mi saque ha sido A 140 O sea que No ha aprovechado Esa oportunidad El griego Que podía haberlo hecho Buena Buena Buenísima Buen saque además Ah Que lástima Lo tenía ahí Lo tenía ahí Bueno El no tener Lo de apuntar No me lo creo Hace que se complique En demasía Pero bueno Al menos hemos llegado A esa Llegamos a esta También Sube Al revés Que cuesta más Hacerlo de espalda Intentamos hacer Hijo de su prima Hijo de su prima Tío Hemos intentado hacer varios passing Tío Pero Pfff Complicadísimo Colega Buena 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 Venga a ver Un ace Estaría Sumamente bien Lo que pasa Que el ace Cuesta trabajete Buena esa Ala ala Al centro no Pablo Al centro no Colega Buena Buena esa Me va a reventar Bien Vamos Ha costado En ganar El primer juego Del partido Ha costado Mucho Bien colocado Ahí Sin jugarme Tampoco En demasía El paralelo Abriendo 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 Ojo Que sube Ojo El globo Buenísima Nos aplaude Y todo Porque es que Lo hemos hecho De puta madre La verdad O sea Las cosas como son Y el globo Nos ha salido Bastante bien Un globo Al revés Siempre es más molesto Que uno Al derecho Obviamente Porque el remate Es mucho más Complejo Menos potente Un globo Bastante alto Vámonos Los globos En diagonales También son muy buenos Porque Obviamente La plota Cuando bota Luego va A tener más posibilidades De correr más No como yo ahora Que apenas he corrido Y por otra parte También tenemos Menos probabilidades De fallar Ya que En diagonal Hay más campo Que en paralelo Con lo cual Podemos tirar El globo Más Alejado Y más alto Que si Fue Que si fuese Paralelo Vale Cuidadito Me falta Me falta El juego de pies A mi A mi me falta Un poquitín El juego de pies Con el mando Me cago en todo Lo cagable Venga Venga Vamos a ello Va Va Lo tengo Te tiro Otro globo Crack Ya está Se nos da bien El passing Se nos da bien El passing Así que Debemos aprovecharlo Ojo cuidado 2-0 Tenemos que Mantener el servicio Super importante Mantenerlo Super importante Buena esa Bien ahí Y bien ahí Vale Vamos a ello Vamos a ver si podemos Sorprender un poquito Me he sorprendido yo Del mal saque que he hecho Pero bueno Super pegada El paralelo ¿Sabes? Super pegada No me lo creo No me lo creo No me lo creo Me cago en su prima Chaval 40 tío No es posible Venga va Buena esa Y ya está Fácil Venga va Uno más Venga que pase La red A ver La red Ha pasado Eso Eso es innegable Buenísima Que mamón Que mamón Tío Que mamón Es de las pocas cosas Para mi gusto Que le falta Este juego Los contrapies A la Contradejada Globo Y me ha reventado Y me ha reventado Chaval Es que cuando uno Está colocado Se nota muchísimo Se nota muchísimo Tío Se nota muchísimo La verdad Red Primer servicio Vamos a ello Tío Estaría tan bien Romperle Bueno esa Fuera 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 Vamos Complicado Es meter Tres puntos Seguido Tío Imagínate Cuatro Y yo Basta ya Ufff Treinta iguales No hombre No hombre No hombre No Ay señor Ay señor 40 30 Venga va Vale Segundo saque Me la juego Tío Lo ves Esos ángulos Yo me los como Esos malditos ángulos Yo me los como Es que me los como Buenísima Es que mira lo que hay que hacer ¿Sabes? Para ganar O sea Y los errores No forzados También están ahí Es que es complicadísimo Venga va Red Vamos a buscar un Un Ace ¿No? Buen saque Buenísima Vamos Consolidando el saque Venga va Ya resto Paralelo Tú Menos mal Se desespera ahí un poquito A los Greg Buenísimo el saque Ángulo Buen paralelo Contrapié Y bueno Me he comido la bola Porque No me he posicionado bien Pero no pasa nada Tengo bastante miedo a Al revés Del yogurín Como yo le llamo Buenísima Venga 3-2 Chaval Podemos ganar aquí El segundo El segundo set Venga Fuera Porque como ya Os sabréis Habéis visto Los sets son A 3 juegos Amigos Que así lo he querido yo Para no alargar Tampoco muchísimo El partido Y mantener Pues El mejor De 5 sets Os gustaría Por cierto Que hiciera una serie Jugando al modo carrera De este juego De este juego Porque yo Le tengo Bastantes ganas Queda dicho Dejadmelo en los comentarios Si os gustaría Si veo que hay muchos comentarios Indicándolo Pues lo más seguro Es que haga Algún directo Que otro Como aprieta Venga Va 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 Buenísimo Espléndido Muy buena Esa Da en la red Pero por suerte Sale favorable Por suerte No ha encordiado Mucho El bote Y hemos podido Igualar El marcador De este juego Ala No se Por que Le aplaudo ¿En serio? Pidojo del con Pidojo del con Nada tío Pidojo del con Hombre Muy bien colocado En la misma En la misma En la misma Línea Es tiebreak Gente Es tiebreak Así es Te imagino Así que Vamos a ello Que bien Que bien Que bien Vamos a tener un poquito Cuanto de suerte No ha subido Del todo bien No ha subido Decisivo Tío Decidido Quiero decir Corre Contradejada Tonto Contradejada Tonto Hay que subir Siempre Decisivo Así Joder Vamos 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 Abriendo ángulo Bueno Bueno Esa Hay apretado Un poquito Más Voy a apretar Yo y se va A cagar Voy a apretar Yo y se va A cagar Voy a apretar Yo y se va A cagar Vámonos 5-0 Humillada Espérate que me remonta La sabe Buena Buenísima No lo digan Muy alto Lo de Humillación Porque Porque pasa Lo que pasa Que nos conocemos Que nos conocemos Bien Fácil Muy fácil Venga Va No Pido ojo de halcón Pido ojo de halcón En serio Tío Fuera Toma eso Crack Vámonos Logro desbloqueado Nerves Of Steals Nerves No se lo que significa Stiles a cero Barban Barban Bueno Tengo aquí Como veis El marcador Del Agnito ATP Finals Podría poner El del Open De Australia Pero es que Personalmente Me gusta O sea Es más feo ¿Sabes? En el juego Con lo cual No ha subido No ha subido Va a subir ahora Tenía toda la pinta De que iba a subir Pero no le ha hecho falta He hecho ahí Un pedazo de ganador Que no le ha hecho Nada de falta Está enfadado Sissipas Está muy enfadado Buena Buena Ah tío Es que mira Mira donde Mira donde La ha colocado ¿Sabes? O sea El griego No quería perder Ningún set Ha perdido uno Y se ha enfadado Buenísima ¿Cómo? ¿Cómo he visto Que me iba a hacer Un paralelo ¿Sabes? ¿Cómo lo he visto? La verdad es que Ya me ha hecho unos cuantos Así que tampoco Tiene nada De especial Vamos Una doble falta Siempre ayuda 30 iguales 30 iguales Lo tenemos ahí Está nervioso Vamos Está perdiendo El norte Y el sur Y el este Y el este Vale 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 Ojo Ojo Otra doble falta Sería increíble Ha sacado 147 Sacado Super bajo Pablo Tío Que lástima Lo tenía ahí Que lástima Tío Ojo Que recupera Moral Recupera Mentalidad Que ojalá Que no Vamos 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 Ojo que sube Vamos Madre mía Puntaco Y yo A ver Partidaco Gente Partidaco O sea Se ha visto aquí Hasta niveles mentales No Eso ha aparecido Le hemos ganado Un set No me lo creo Me cago en todo Venga pa Pablo Concéntrate Cojones Que no te afecta A ti también Buena esa Buena Buenísima Vale Vale Pablo Céntrate Tío Céntrate Bien Venga va Venga hombre Bueno ok Uno iguales Aquí el aspecto mental Los dos La hemos liado Sigue insistiendo A la derecha Madre mía Claro Si es que te has colocado Horrible La han mandado A Pequi Venga va Tío que lástima Nos podíamos haber puesto Con un bonito 2-0 Que lástima Creía que me iba A hacer el paralelo Ahí Sabes Lo tenía ya Tío Lo tenía ya Me llega a hacer el paralelo La llego a pillar bien Y le mando Un cruzado Un cruzado que no llega Clarísimo O sea En mi cabeza Era clarísimo Todo Pero claro O en revés Buenísima Venga tenemos que hacer eso Tenemos que abrir Sacarlo un poco Al pasillo Castigado Y ya luego Pues Meter el ganador Bien 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 Recuperamos mentalidad Nos recuperamos Pequeño lapsus Lo tiene cualquiera Acabo de suprimir ya ¿Eh? No sepa que hablo Vale Está esto tenso Está esto tenso Como digo Yo creo Es que no quiero ni hablar ¿Sabes? Que me voy a desconcentrar Bueno Tenemos que ganar el saque Está a un punto de ganarnos El set Buen saque La verdad Angulamos Vaya paralelo Me cago En suprima Que me he puesto A mirar al otro ¿Sabes? Y no le da la bola Cubría bien el paralelo Que es lo que quería hacerle Me cago en suprima ya Tío Nos gana Gente que nos gana Buena Esa ha sido buenísima En verdad Esta también Buenísima Brutal ¡Ah! Que le ha dado Buenísima también Pero llega todo El chico de alones Llega todo Relájate Relájate ¡Ah! Ahí me jugaba Este último golpe Me lo jugaba ¿Eh? Como Como ha hecho Yo de verdad Esos Restos Me revientan Colega De verdad Que me revientan ¡Venga, hombre! Coraje, tío Que coraje Bueno, ahí vemos Las estadísticas En fin Que coraje, tío Ahí si podemos Volver a A romperle Que estaría Muy Pero que muy bien Se nos va Se nos va Se nos está yendo El partido Gente Se nos va Se nos va Para tu casa Para tu casa Para mi casa Me voy a ir yo Vale, venga Va, va, va Hay oportunidades Tío Venga Lo tenemos Vámonos Vámonos Nos ayuda Nos ayuda, nos ayuda Venga Igual que en el anterior set Que hemos perdido Vamos a adelantarnos un poco Buenísima esa Muy bien Angulado Y terminamos Ahí fácil Gran golpe Gran golpe Venga, va Tenemos un 40 Es que Ese liftado Tío Me lo como Siempre Además El efectito De la bola Joder Colega Basta ya Tío Basta Por favor Basta Me da esperanza Y luego me las quita Luego me las quita Me las quita Tres puntos seguidos Colega Tres dobles faltas seguidas Porfa Devuélveme esos puntos Uff Grandísimo el golpe Intentamos pie al contrapié Pero lógicamente Es muy complicado Nos invertimos Y sacamos nuestra derecha Nuestra derecha Para igualar Venga, va Bueno, esa Esa todavía mejor ¿Sabes? Que se aleje Buenísimo el globo Abrimos bien Menos mal Aún así lo tenía Lo hemos alejado de la pista Para luego Hacerle una dejada Primer saque Una dejada muy buena Aunque ha llegado Es que claro Es que claro En pista dura Me cago en su prima Ya con los saques De mierda ¿Sabes? Cada vez que tengo Una oportunidad Me revientan Tío, me las quitan Venga, va Vamos Vamos Mira, me alegro En tu cara Que esté un poco feo Se me ha quedado Se me ha quedado Tío Demasiado desplazado Del cuerpo Red Madre mía Me va a reventar Me reventó Hasta los huevos Me tiene El yogurín Venga, tío En este lado Nunca has hecho Una doble falta Que yo sepa, ¿no? Te toca No, no quiere Mejor Vámonos Se la ha jugado Vaya Dios Chaval Vaya Dios O sea, es que No sé si era la ATP Pensaba Imagino que sí Pensaba quitar Lo que vendría Estaban siendo los iguales Como en el padel Madre mía Qué línea, colega Se me fue Coraje, colega Coraje Tendría que haberle dado Más su hábito O sea, que después del 40 No existe la ventaja Sino que haya sido ya El juego ¿Sabes? Tío, pero es que me cago en tu prima Joder Venga ya, chaval Venga ya, tío Todo el tiempo Todo el tiempo luchando Tío Todo el tiempo luchando ¿Para qué? Para comerme una mierda Una mierda Una mierda De revés De revés, chaval ¿Cómo te quedas? Vámonos No se lo ha hecho más A la derecha, tío Ojo, eh Estamos Estamos como Goku Emplateado ¿Sabes? Madre mía Que tenemos el ultra instinto Gente Vamos Ultra instinto activado Bien, 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 bien Sigo diciéndolo, eh Una doble falta En el lado de la ventaja Estaría muy bien Vale, va Tranquilo Recuperamos pista ¡Qué mamón! Tenía que haber angulado más En vez de pegarle más profundo, tío Pero, fuá La ha pillado bien, eh ¿Dónde la ha colocado? Luego en la esquina, chaval Esa volea Increíble Vaya manita Vaya manita Bien, 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 bien Esa me la comía, eh Como, como entrase Lo más seguro es que me la comiese Pero bueno Venga, tío La doble falta tiene que llegar ya, eh Tiene que llegar ya No llega nunca Buenísima esa Buenísima esa Vamos 40-15 No me quites Las ilusiones Te lo pido, por favor Buenísima ¿Lo ves? Es que no llego, tío Voy corriendo hacia la derecha Pero es que no llego Cuando me la abren No llego, tío ¿Qué hago ahí? Buena Buenísima Joder Buenísima 2-1 ¿Qué nos ha costado? Ahora para Para que nos rompan el servicio Venga, tranquilidad Tranquilidad Uy Qué lástima, tío Venga, va A ver Que nosotros Hiciéramos un ace También molaría Tela, ¿sabes? Vamos Bien Error forzado Vamos a ello Recuerda Sácale al revés Recuerda Mete el segundo saque Qué mamón, eh Qué mamón, tío Me ha hecho una contradejada No me lo esperaba para nada, tío Para nada, ¿sabes? Buen saque Otra oportunidad A tomar por culo Que te has colocado fatal Ah Tío, de verdad, eh Ni un saque es bueno a la T Venga, tío Venga, tío Venga, tío Qué hago No sé qué hacer No, a ver Lo ha hecho muy bien, ¿no? El oponente O sea que Que es que tampoco Algún golpe tengo que fallar también, ¿no? O sea, no puede ser todo No puede ser todo Perfecto Sin errores Es que ¿Qué quieres que te diga, tío? En toda la línea, ¿sabes? En toda la maldita línea A ver si llegamos al tiebreak Pablo Céntrate Céntrate, tío Menos mal que le han cantado fuera, tío Porque es que ya sería para fliparlo Fuera Mal controlado Bueno, pues Jeje Toda la presión del mundo Sacamos para seguir Jugando Sacamos para el tiebreak Me cago en su... Prima, chaval Bien Fácil Venga, va Va Buenísimo el saque Buenísimo el saque Otro saque muy bueno Perfecto Así, sí Así, sí Cuarenta, quince Buenísimo Tres iguales Saca el griego Y tiebreak Me vas a tener que ganar el punto asqueroso ¡No! Acércate un pelín más Me cago en su prima, chaval Qué poquito me ha faltado Para hacerle el globo Colega Qué coraje Buenísima Esa no se me escapa Marca de la casa Uno iguales Venga, va Tengo que colocar un poquito mejor Venga, una plota alta Tranqui Vamos Tranqui Otra vez Tranqui Toma en tu cara Es que Me mo... Va Sin comentarios Sin comentarios Tres uno Tres uno Hola, 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 hola Me he desplazado demasiado, tío Bueno Hola Hola Otra vez Me he desplazado demasiado, tío Pablo Buena esa Buenísima esa Vamos Vamos Venga, va Cuatro tres Tío Buena Buena Buenísima Insistiendo ahí Cinco tres Vale Buenísima Buenísima esa Qué buena Estaba en todo, eh Cinco cuatro Buenísima Buenísima Seis cuatro Tenemos que ir a por todas, gente A por todas Vámonos 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 Que susto he tenido ahí Que quería que me pasaba, ¿sabes? Vale Set definitivo, gente Set definitivo Vámonos Hay que cambiar de estilos También, me cago en panini Bien, hemos llegado por primera vez, eh Buenísima esa Buenísima esa 40 nada Vamos Insistimos Vale, buena Buena esa Bien, coloca ahí ¡Perfecto! Vale, 15 iguales, eh Esto es la batalla final ya, eh Madre mía, último set ¡Ojo! ¡Ay, qué lástima! Quería hacerlo bonito ¿Para qué me complico? Subnormal Buena dejada, hemos llegado Una doble falta, como digo En el lado de la ventaja Estaría muy bien, eh Por parte del griego Pero no quiere Llega todo Me cago en todo, tío ¡Qué lástima, eh! Ese era el golpe ganador, tío Ese era el golpe ganador Pues se nos fue No estábamos tan poco bien colocados O sea que Es lo que hay Nosotros seguimos con nuestro saque A nuestro rollo Quería que le daba, tío Quería que le daba Tío No No me la cante fuera Y yo Tengo a los jueces De mi contra Venga Venga, va, eh Va Entramos Entramos, eh Re Venga, bien, bien, bien Vamos a sacar Saca distinto Buenísima No me lo creo, Pablo No me lo creo Tenía que haber hecho una dejada ahí Pues no lo sé Me cago en su prima, chaval Me cago en su prima Hay que romper obligados Y ahora tenemos que tener ya El hombro Cansadete ¿Sabes? ¡Vamos! Madre mía El hombro del Izquierdo Su hombro izquierdo De tanto revés Tiene que estar Esas fibras Tienen que estar ya agotadas Tú Madre mía No se lo esperaba No se lo esperaba No se lo esperaba Treinta Vamos Vale Primer saque De revés No invertimos de revés Porque Somos especiales Buenísimo Cuarenta, eh No me jorobes ahora No me jorobes ahora Colega No me jorobes ahora Bueno, esa sí Estamos con las energías bajas Pero bueno Hemos descansado Un poquito con Los treinta segunditos Bueno, veinticinco Tranquilidad 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 Vale, vale Tranquilo Buena Venga Venga Buena Esa Vamos 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 Spanish Armada Pone por ahí Logro desbloqueado Ostras, pues Casi ace ¿Sabes? Casi ace No Qué lástima, tío Qué lástima Es que de revés Más complicado Mierda Venga 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 Va Va Me aparece un maldito logro De Spanish Armada Y Y me cago en su prima Chaval Que me ha Desconcentrado Buena Me cago en los monos Loco, tío Cuarenta Nah, tío Pues de nuevo La tensión Bueno, ya tenía tensión De antes Pues Otra vez, tío Me acaba de romper A ver si Y yo Como no lo rompa Ayúdame Ayúdame Bien Bien, bien, bien Bien Yo estaba bien colocado Sissipas Así que guay Mi golpe tampoco Es que haya sido Uno de los mejores Pero Pero Vamos a ver Complicado Incomplicado Esto Quiense iguales Hay que estar centrados Hay que estar centrados Bien Tranquilidad Buena Bien Tío Es que no me atrevo A colocarla Bien En paralelo Buena Esa No No, tío No le he dado De verdad Esa me la iba a jugar Al paralelo De todas formas Pero No me lo creo, tío De verdad Que puta mierda Coño Coraje Tío, por favor Va 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 No, tío Es que no llego a esas Tío Es que Es la Que putada Bueno, un buen partido La verdad Un buen partido Las cosas como son Ha estado interesante Emocionante Y su Prima La coja Pero Ha estado guapo Ha estado guapo Las cosas como son Ha estado guapo Sí Aquí tenemos Todos Los 5 sets Hemos llegado a 5 sets Ya es algo más A punto lo gano De hecho A punto a punto A ver 2-4 2-4 en el último set Y ha habido posibilidades En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Recordad suscribiros Si os gusta el tenis Que subo vídeos Prácticamente todos los días Ya se ha detenido God of War De tenis Es que todas las semanas Hay contenido Y por otra parte Pues seguidme también En Twitch Donde hago directitos Dejadme vuestras opiniones Sobre quién ganaría Si 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 Paz O Carlos Alcaraz En García Así que Bueno Dejádmelo Yo creo No sé si lo he comentado antes Porque es que el partido Es que no me ha dejado Que Si Si Paz Debería ganar ¿No? Es lo lógico Es un Bastante niveles Superior a GoFund Y Y tendríamos que ver Qué tal ¿No? Así que Bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver ¿No? ¿No?